Se ve la luz del otro lado, parece que todavía está dentro de la casa ¿Saben? Ok Esto ¡Hola! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal Video en el cual vamos a continuar con la historia The Ledger of Fear Donde nos habíamos quedado Nos quedamos de que ya conseguimos Un segundo objeto Que es este frasco de sangre Ya vimos que nos sacamos sangre De una forma muy gangster Si no vieron el capítulo pasado, se los recomiendo Porque seguimos avanzando en la historia Seguimos avanzando en nuestra Gran obra maestra Y si tampoco vieron el primer capítulo, de igual manera Se los recomiendo, nos hacen falta cuatro Objetos Así que vamos a ver si en este capítulo podemos conseguir El tercero Y creo que en esta habitación no No apareció nada nuevo, así que simplemente nos vamos a ir Directo hacia la aventura Vamos a ver si Aquí hay un nuevo La forma emerge Ok Mi esposa Mi queridísima esposa está tocando el piano Vamos a ver qué clases de sustos Hay en este capítulo Y Interesante Esto me recuerda al Al Silent Hill 4 Ok, no hay nada atrás Creo que si era el 4 Donde estamos en un departamento Y no podemos salir Por cierto gente Si les gustaría Típica Típico aire Si les gustaría que trajéramos juegos clásicos Juegos de antaño Como Campañas especiales Jugando juegos clásicos De hace años De Playstation 2 Y cosas así Déjenoslo saber en los comentarios Que estamos viendo la posibilidad de hacer eso Porque hay muchos juegos de antaño Geniales Que hasta la fecha de hoy Yo sigo Disfrutando Así que me gustaría traerlos Aquí al canal Hola bestia Creo que se enojó el fantasma Ok, nuestra primera nota del día Sobre un chico que despierta En una cueva Se encuentra una misteriosa nota Y una pistola Después aventura a través de diferentes entornos Bosque, campos, ríos Después se topa con una cabaña pequeña Donde descubre que todo fue Producto de su subconsciente Por una traumática experiencia De su infancia En su infancia Mató a un tipo Que había matado a su padre En el mundo real Estuvo sumergido en una loca historia Todo este tiempo ¿Lo pillas? El giro argumental es un tanto estúpido Pero creo que funciona ¿Podrías hacer un storyboard? Para mí Si estás interesado Te enviaré los detalles enseguida Francamente Creo que deberías aceptar el trabajo Te paga bien Y te despejará un poco Bueno, ya sabes Todo lo demás Por favor, dímelo Antes posible Tomás Ok, al parecer era alguien Que me estaba contando Una historia Y quería que yo le pintara Un cuadro acerca de esa historia Ah Pues mientras me paguen Yo con gusto hago Cuadros Se va a abrir esto Se va a abrir la ventana Va a entrar otra brisa Está bien loco porque Hay lluvia afuera Pero cuando Se ve la luz del otro lado Parece que todavía está dentro de la casa ¿Saben? Ok 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 Mientras no sea mi queridísima esposa Que se pase por la casa Le doy chance Le doy Pero solo dos días Después te me largas Ok Bloqueo mental del creador Y atrás está Ah 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 Me estoy volviendo loco Ok Esto Esto sí tiene más pinta De juego De terror Esto Esto nada que ver con el primer y segundo capítulo Ah Bien Tengo la llave Y atrás aparece Nadie Tengo una llave No sé de qué sea Pero conseguimos una llave Así que por mí bien Ah bueno De seguro era de esta puerta Ah ¿Dónde? Ah vale 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 ¿Qué? 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 ¿Qué extraño? Juegan con mi mente Bien heavy Vamos a ver si tenemos algo aquí El nueve No lo olvides Junio No lo olvides Maldita sea No lo olvides En el primer capítulo Encontramos una Una nota Que decía que El nueve de junio A las dos de la tarde Iba a haber una boda Pongo que esta es la boda O bueno Esto es Que mi esposa me está diciendo No olvides la boda Aunque creo que no es Nuestra boda Quizás de algún Familiar Ya también desapareció La puerta aquí De cristal Que estaba Ok Típica Típica puerta Y Ah ok Esto no desapareció Pues bien Sigo conservando la llave Entonces No ya no tengo la llave Ya me desapareció Entonces la llave era de esa De esa puerta Que se la pudieron haber ahorrado Si Que me podrían dejar De cerrar las puertas De esa forma También ¿Quién vive aquí? Obviamente yo Es mi casa ¿Quién más va a vivir? Por Dios Chisco ¿Qué preguntas haces? Yo quiero de lo que fuma Este tip Ok Y abrigos Ah Rayos Cuando nos dan Muchas puertas Para abrir Muchas opciones No sé por Cual irme ¿Qué decía? ¿Cretinos? Ciegos Necios Ignorantes Bueno No sé Por qué puerta No te me vayas a cerrar La bestia Qué pintura tan Tan fea Me dio la opción De agarrar algo Aquí Aquí O sea Este cuadro Me lo encargó Un cliente Y no le gustó Que porque La pintura Era fea Y obviamente Yo me enojé Porque está rechazando Mi trabajo Cuando fue lo que Él pidió Maldita sea Ok Ahora sí Vámonos por la El camino Que es Pero Ah no me dejan Encender las luces Demonios Ok Tenemos un camino Por aquí Cerrado Quizás sí Debamos encontrar Una llave Para ese camino Sigamos Hola Hola Esposa ¿Dónde estás? Hola ¿Hay alguien aquí? Una nota No me deja leerla Bien Pueden encender Estas luces Casi no es Mucho de puzzles Este juego Como que es más De simplemente Ir caminando E ir enterándote De la De la historia ¿Saben? Y de irte Asustando Si volteó Ahí alguien atrás ¿Verdad? Yo hubiera puesto Ahí un demonio ¿Cómo me llaman? Está aquí atrás Está atrás De esta pared Ok Una nota Estimado señor Si tengo que serle Sincero No puedo decirle Que no esperaba Su carta Diversos compañeros Me han informado De que previamente Había solicitado Su consejo Sobre este asunto Es perfectamente Entendible Para un paciente Pedir una segunda opinión Pero pienso Que 16 opiniones Consecutivas Son más que suficiente Aún así Por respeto A su mujer Y a usted He examinado El caso Exhaustivamente Y tengo que coincidir Con mis compañeros Los espasmos Involuntarios Del músculo Son normales En pacientes Que han sufrido Quemaduras graves Como su mujer Con lo que usted Se refiere Como Mueca monstruosa O un Enervante Egañido Teniendo En cuenta Que muchos Encontrarían Esas expresiones Dolorosas Podrían ser Sin dudar Un síntoma De daños En los nervios El otro síntoma Que mencionó No parece Del carácter Fisiológico Sino más bien Psicológico Estos sucesos Traumáticos Pueden provocar Estrés agudo Y no hay nada De lo que Avergonzarse Como nos pide Que arreglemos A su mujer Entre comillas Debería Debería Entender Que lo hecho Hecho está Y no podemos Deshacerlo Con un simple Procedimiento Es un largo Y riguroso Proceso Que necesitará De todo su esfuerzo Y apoyo Por favor No deben contactar Conmigo O con mis compañeros Si desea Estudiar la posibilidad De un programa De rehabilitación A largo plazo Corre el saludo Otro Pú Matazanos La bestia Recordemos Lo que hemos Visto hasta ahora Que Nuestra mujer Necesitaba Un Una Inserción De piel Porque algo Le había pasado Yo pensaba Que nosotros Le habíamos hecho Algo Porque antes Habíamos visto Que a nosotros A alguien Le habíamos quitado Parte de la piel Pero no Al parecer Nuestra esposa Necesitaba una inserción De piel Porque se había quemado Interesante Seguimos Seguimos Me va a volver Loco Ese Ese teléfono Ay no Entré en un bucle No No Broda Gracias Gracias Fantasma Pero no me deja agarrarlo No me No No me deja interactuar Con el teléfono ¿Qué pasa si me voy Y lo ignoro? Ah Pero Ok ahí sigue Otra carta Es la misma Que ya habíamos leído Me lo pasa Señora Fantasma Ah Yo estaba Hace rato ahí Recuerden que El teléfono Que estaba ahí Y aquí fue A donde llegó ¿Qué demonios Está pasando? Voy a volver Loco Me voy a volver Loco En este Pasillo Ok Ya cambió Ah Menos mal Oh Es cuando nos llamaron De que nuestra esposa Había tenido La El accidente del fuego Hora de mi De mi esposa Ok Aquí ya se rompió El bucle Otra vez Bien Salimos El bucle Y nos seguimos Dando cuenta De más Detalles De la historia Recuerdos Inquietos No vi No vi Que era Porque se me cerró La puerta En la cara Demonios Pero sonaba Algo muy Muy peligroso Malos recuerdos Y la música Otra vez Ya se está La música Se está volviendo Más Maquiavélica Aleteos Horripilantes Calla Aleteando Constantemente Comiendo Otras ratas Y no puedo hacer Nada aquí Supongo que si Ahora me intento Ir Ya habrá Cambiado El pasillo Efectivamente Y ya no veo Nada Ok La oscuridad Esconde Esconde Decretos Ok Mis planos No hay nada Y otra vez Todo volvió A la normalidad Vamos a ver Si ahora si Nos Nos podemos Seguir yendo ¿Cuántos Alces Tengo en la casa? Hombre ¿Cuando uno Tiene varo? Cuando uno Tiene varo Se puede dar El lujo De comprar Alces Y alces Ok A ver si Eso no era Lo que No tenía Que hacer Porque como Que la estuve Provocando Como de Eh ¿Me haces Para atrás? Pues yo vuelvo Y si Voltea Hacia atrás Viene la señora Toda retorcida Atrás de mí Ok Volvimos Al ascensor Pero no Tengo Ningún No agarré Ningún Objeto Esta vez Entonces Yo creo Que todavía No acaba Esto Ok ¿Hacia dónde Me voy? Izquierda Derecha Izquierda Derecha Vamos a la Izquierda Ay Muy bien Vámonos La vez pasada Vimos una señora Por aquí Vamos a ver Si aparece Algo Ok No apareció Nada Pero Yo me esperaba Algo En cualquier Caso Como tu abogado Te aconsejo Abstenerte De cualquier Acción Imprudente En otras Palabras No hagas Nada Estúpido Aún tenemos La posibilidad De ganar Esto Lo creas O no He tenido Clientes Que han estado En peores Marrones Que tú No empeores Las cosas Túmbate Un rato Y déjame Apelar Al orden Judicial Ese funcionario Definitivamente Va por ti Podemos usar Eso A nuestro Favor Describe Como víctima Del sistema Describirte Como víctima Del sistema Un marido De luto Un lapso De razonamiento Un burocrata Demasiado Entusiasta Confía en mi Esta es nuestra Mejor opción Considerando Por lo que Has pasado Últimamente Diría que Tenemos un 50% De probabilidad De salir De esta Pero no Si sigues Intentando Convencer A todos De que Te has Vuelto Majara No más Arrebatos Ni divagaciones Mejor aún No aparezcas En público Aún puedes Conseguir Tú Y Ok Se corta La nota Muy bien Gente Puse una Pausa Una pequeña Pausa Pero ya Estamos de Regreso Y me acabo De dar Cuenta Que la Última Palabra Que dice Aún puedes Conseguir A tu I No había Entendido Hace rato Por la Pausa Que les Digo Que hice Pero ahorita Ya poniendo Un poquito Más de Atención Dice Aún puedes Conseguir A tu I O hijo No sabemos Qué es Al parecer Todo este Caos Todo este Lío Que tampoco Había Entendido Porque ahora Estamos metidos En un Juzgado Porque tenemos Un abogado Y cosas así Y ya Estamos entendiendo Al parecer Tuve una pelea Con mi esposa Y se llevó A la hija Hijo No sé Que sea Y ahora Nosotros Estamos Tratando De arreglar Estos marrones Nos quedó Nos quedó Un poquito Más claro Pero Como les digo Una pequeña Pausa Y ya poniendo Un poquito Más de atención En ese texto Ya vimos Mejor De qué Se trata Ok Si si Tú Cérrame la puerta En la En la cara No hay Pex No hay problema Y ahora me giro Y hay alguien atrás En algún momento Eso se va a cumplir En algún momento Voy a decir eso Y si va a haber Alguien atrás Y cuando pase Eso no voy a estar Preparado Y ahorita Ahorita que lo estoy Diciendo Si estoy preparado Ok Menudos Pasillos De aquí viene La Mira puedo Encender esto De aquí viene La La plaga De ratas Ya no me deja Cerrar esto Pues nada Vámonos En todo lo que llevamos Del juego No he aprendido Si se puede correr Pero No No estoy muy seguro Ok Puedo avanzar Por aquí ¿Qué es eso? Había Había como Como que se ven Hay unos huesos Hasta abajo A ver Voy a agarrar la nota No voy a hacer Que se vuelva a hundir El niño Flotadores silenciosos Atascan las tuberías Pelusa En el agua No más baños Para mí Adiós Estoy feliz Ok no Son ratas Eso que veía Eran ratas No huesos Ya me da igual Que la vida Ya me da igual Que llegue Caro el recibo Espérate Espérate Ya me voy Ya Me da igual Que se tire el agua Yo creo que ya estamos cerca De conseguir el El siguiente objeto Gente Ya debemos estar Bastante Bastante cerca Y De regresar También a A nuestro Despacho Para colocar el objeto Ok Típico Ahorita Ahorita entramos ahí Vamos a ver si esta está abierta Ok Y aquí ¿Qué hay? Hay otra 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 bodega Algo así Con otro dibujo Parásitos Alimentándose de mí Volviéndome loco Demasiado rápidos Para alimentar Para eliminarlos Alimentarlos Y Voy a andar alimentando Las ratas Ok Tendrá algo que ver ¿Cuántas botellas rotas hay? Hay cinco Cuatro habitaciones Una está bloqueada Dos están bloqueadas Dos están bloqueadas Tres están bloqueadas Y de la que venía Era la Correcta Lo bestia carnal ¿Qué tenía esa cosa? Yo quiero de lo que fuma Este tip Que fumado Voy a girar Y va a ver a alguien Demonios Cérrate Algún día se cumplirá esto No veo nada Gente Si no se ve nada En el video Descuiden que yo tampoco Estoy viendo Absolutamente nada Más bodegas A la bestia ¿Qué clase de casa Es esta? La pintura Sí deja Voy a dejar de De ser programador Y youtuber Para dedicarme A A A pintar cuadros Chaval Qué Qué loco Carnal Qué buen viaje Nos estamos pegando No sé si simplemente Me tengo que quedar aquí Viendo El viaje Astral O si tengo que ir A algún lado O si va a aparecer algo ¿Dónde están las escaleras? Ah sí Sí están Pero no creo que me tenga que ir Aquí Entraría algo como Como el Joker Bailando De la película Ok No veo nada No veo nada Maldita sea Voy a ver si le puedo subir el brillo No No se ve ni nada Ok ok ¿Recuerdan que hace Que jugamos Hellblade Hace Unas cuantas campañas Que igual había Sonas así oscuras Ok Este es el objeto Este es el siguiente objeto ¿Vieron eso? Qué lunático Para conseguir una capa De pintura blanca Lo que hicimos Fue mezclar El hueso Con pintura Ah la bestia Con el Picópata este Ok Supongo que ahora sí Me tengo que ir Por las escaleras Y efectivamente Ya hay más luz Y con esto Supongo que ya del otro lado Va a estar el cuadro Nuestro despacho Y vamos a Poner el objeto Y a dejar el capítulo Gente Que espero que les siga gustando Esta serie Yo me la estoy pasando bien No No Me gustan mucho a mí Los juegos de terror Pero tengo que admitir Que casi no Había traído muchos Aquí al canal Y ahorita estamos Estamos teniendo una racha De jueguitos de terror Ya jugamos The Among the Sleep Y ahorita estamos jugando The Legends of Fear Que también recordemos Que me queda el DLC The Among the Sleep Y el DLC De este juego Ok Vamos a colocar esto ¿Qué se transformará ahora? ¿Qué demonios es eso? No No le hallo la forma Ok Está guardando Es arte abstracta Si alguien Gente Si alguien Logra ver ¿Qué es esto? O tiene una idea De qué es lo que es Esto Déjenlo en los comentarios Que lo estaré leyendo Podremos Descubrir entre todos Descifrar ¿Qué pintura es esta? Y ya tenemos El tercer objeto Gente Con esto ya vamos A la mitad del juego Vamos a ver ¿Qué dice aquí? What is you Y qué si fallas No sé Qué son esos mensajes A lo mejor son Palabras de mí mismo Para mí mismo Para motivarme Qué si fallas No hay problema Haces otro cuadro Pero bien gente Vamos a dejar este capítulo Por aquí Espero que les haya gustado Este capítulo Estuvo un poco Me gustó Me gustó Estuvo emocionante Hubieron varias cosas Espero que les haya gustado A ustedes también Y ya saben Vamos a dejar el video por aquí Si les gustó Denle un pulgar arriba Comenten Compartan Suscríbanse a mi canal Buscan los comentarios De aquí abajo En la descripción Y de mi parte sería todo Nos vemos en próximos videos Y streams Adiós ¡Gracias!